Pero la que te ha dicho Luis Carloncho es Yajaira, ¿no? Sí. Obviamente, 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 este... Yajaira tiene razón, somos amigos y es... Pero los dos, pero por ahora nomás. ¿Cómo que por ahora nomás? No, 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 no. Ven acá, ven, 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 ven. Es una advertencia. ¿Cómo te vas ahí? Por ahora y se va. Por ahora y se va. Tú ven acá. Pesá. ¿Qué has querido decir con eso? Nada más, a buena entender o pocas palabras. Te juro que no entendemos. ¿Te refieres? Estamos quedados hoy día. Luis Alonso, ¿te refieres a que estás soltero por ahora porque puedes tener otra persona que no sea Yajaira? ¿Eso no puedes decir? No, no, yo he dicho que Yajaira está soltera por ahora nomás. Ah, la soltera es Yajaira, entonces por ahora... No entiendo esa parte. Agárratela. No entiendo. Pero tú estás hablando... Es romántico lo que has dicho, pero... Hasta poético. ¿Ustedes si está hablando de él? O Yajaira tiene otro flaco. O de otra persona, es lo que estoy diciendo. Otro día hablé con Luis Alonso algo de Yajaira y él le dice, ay, está hablando de mi bebé. Y yo dije, qué baboso es. No. Ven, ven, ven. Por favor, Facundo, es el momento de Luis Alonso. Sí, Facundo, por favor. Porque está ahí que lo abraza, ¿no? Ven, ven. Ven que estás súper romántico tú porque lo que acabas de decir es bonito. Lindo, lindo, lindo. Aparte, yo veo cuando viene y la agarre y... No, no voy a contar, no voy a contar, no voy a contar. A Marta, la Yaja, escúchame, entero por ahí que hoy no trabaja. ¿Hoy ya no trabaja? No, hoy no trabaja. ¿Hoy ya lo tienes libre? Ah, lo tienes libre. Oye, escúchame, ¿por qué no te invitas a salir? Hoy ya quedaron. Hoy ya vamos a salir. ¿Qué? Galadorazo, ¿no? Hoy ya vamos a salir. ¿Quién va a salir hoy día? Los dos. ¿Sí? ¿Es verdad? Tengo un evento, pero igual creo que me dijo para acompañarme. Normal, no, no, no. ¿Él te dijo para acompañarme? Ah, ah, o sea, él te dijo para... ¿La sartén? ¿Van a ir la sartén? Oye, dejen de molestarlo, pues. No, este... No, 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 no sé. O sea, ya después hablaremos y vemos cómo hacer, ¿no? Pero sí, sí, sí. Oye, escúchame, yo veo que ya Jaira se hace como que la dura, ¿no? La que no quiere nada. La que el templado es él. O sea, que él me ha dicho que quiere acompañarme y ya, bueno, se quiere que vaya, ¿no? Pero déjame decirte que a mí, yo tengo un sexto sentido y me dice a mí que a ti te gusta él bastante, ¿no? ¿Te gusta el talento bastante? Ay, piña, ¿por qué así? No, o sea, siempre le he dicho, el talento es el chico súper lindo, caballero, buena onda. Sí, o sea, hay un gusto de por medio, no tiene nada de malo, ¿no? Pero me gusta la estrategia de esta chica porque es estrategia buenísima. Hacerse la difícil. Mira, ahí lo tiene. Mira, ahí está, atrás. Hay algo que sí, que no me queda claro. ¿Por qué cuando se prenden las cámaras eres otra? Uh, uh, uh. ¿Qué es eso? ¡Also, voy! ¡Also, voy! Ahí está lo que yo decía. Escúchame. Yo he visto detrás de cámara, por ejemplo, que a Jaira hace una participación algo, termina, y lo abraza a Luis Alonso. Luis Alonso hace un chiste y a Jaira viene. Mira, te salió. Pero todo detrás de cámara. Delante de cámara y a Jaira. No, y Luis Alonso viene y le agarra el pelito, así, todo y ya. ¡Claro! Tienes razón Luis Alonso, buen punto. No, de verdad, no entiendo. Hasta ahorita no entiendo eso. ¿Por qué? Yo tampoco. ¿Por qué ya, Jaira? Yo tampoco entiendo por qué. Ya buscaré la respuesta. ¿Tú tampoco te entiendes a ti misma? No. Bueno, ya. Ustedes son amigos, ¿no? Un besito en el cachete, por favor. El cachete, ¿no? Ah, bueno. Listo. 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 Listo.